Hola experimentadores, hemos activado las membresías de canal. Antes que nada quiero agradecerte por tu interés en los videos que hacemos en este canal y en adquirir una membresía. También quiero avisarte que gracias a esta herramienta puedes apoyarme y a cambio recibirás algunos beneficios que van desde emojis y stickers personalizados, pasando por la posibilidad de votar para escoger los nuevos videos del canal, así como videos y directos exclusivos, participación en un chat privado, ser mencionado en los videos, regalo sorpresa y hasta llegar a la posibilidad de ser invitado a fiestas privadas y otros eventos que estaremos organizando. Así que si quieres que sigamos y mejoremos nuestro trabajo, da un paso adelante y apoya nuestro canal para seguir con nuestra labor. A este miembro de Experimento Rafa Geek 2013, así que anímate y nos vemos pronto.